Hola amigos, hace un tiempo hice una mesita redonda la cual tuve un pequeño error, o gran error fue hacerla en tiempos de lluvia adicional de que no era madera estufada me quedo bien la mesa, me quedo bien redondita, bien perfecta sin embargo, la madre ya seco aunque tenia una cubierta de poliuretano por ambos lados la madera puede depurar o sacar todo lo que es la humedad y eso hace que quede estos hoyitos aquí se seco y bueno, pues lo que provocó que se abriera la madera aquí también se esta abriendo un poquito ahora lo que voy a hacer es quitarle todo el poliuretano aunque yo puse estas tablotas super gruesas de más de 4, bueno de 4 centímetros de grosor según yo las cosí, algo así como para que no se abriera aún así se abrió esto no le sirvió de nada la madera aún así se encogió y se abrió entonces pues ahorita lo que voy a hacer va a ser botar todo el poliuretano de la parte de arriba aquí se alcanza, a ver como quedó voy a botar todo el poliuretano y voy a a rezanar todo lo que son los los orificios que quedaron y bueno para esta prueba lo que yo quiero hacer es que aprendan a como se puede quitar la pintura con un un formón yo le saque un poquito de filo ahorita con un con una lijita la verdad es que estaba muy oxidado ya nada más le saqué un poco de filo y vamos a ver como se hace esto como lograron ver es muy fácil retirarlo yo lo que hago la agarro de esta manera voy a agarrar una tablita que aquí yo tengo y lo que hacen es como que encajan un poquito entierran el formón y dan el jalón como está plano el formóncito y va en el sentido de la beta el poliuretano como que se cristaliza como caramelo y se bota fácilmente y nada más es cosa de que encajen así un poquito como en un angulito como de unos 30 grados y empiecen a rascar y así no la vamos a llevar en toda la mesa y la verdad es que no es nada difícil para estos casos recuerden es muy importante usar un cubrebocas o alguna algún trapo o algo que les cubra la cara ya que aunque no se ve suelta muy pequeños partículas de poliuretano y pues todo eso es químico, es peligroso y hay que cuidar lo más posible nuestro organismo nuestros pulmones entonces yo voy a usar un cubrebocas igual ustedes usen un cubrebocas bueno, no usen del azul usen uno mejorcito vamos a hacer un cubrebocas un cubrebocas un cubrebocas y y y y y y y y y bueno amigos el crack jig funciona así esta tabla que es la que yo debo de perforar o quiero perforar la debo de medir mide 3.8 3.9 aproximadamente para esto como lo que yo quiero es que salga por un lateral un tornillo entrando desde aquí debo de de poner esta pieza está entonces esta pieza aproximadamente por aquí trae una flechita la cual me apunta el 3.8 o 3.9 yo puedo mover esta pieza como si fuera un riel ya que está en la medida que yo quiero este la puedo atornillar y ahí yo la atornillo y marco una línea en la parte de abajo yo como vi que yo ya había marcado esa línea que está aquí pero vi que quedaba un poquito más este arriba del hoyito entonces lo que hice fue alejarlo lo más posible lo aleje como hasta un 4 aflojo aflojo y hago un poquito más para atrás por ahí más o menos entonces yo así la tenía como pueden ver acá es como si fuera un 4 aproximadamente mi flecha está aquí ahorita ya se movió la pieza pero apunta por aquí más o menos entonces ya que la tienen así marcan su línea y esta línea es la que yo debo de tener desde aquí para atrás para poder colocar mi crack jig este lo que yo hice fue retirar esta pieza le quite los dos tornillos y como lo hago para que este crack jig se quede sostenido hasta esta línea porque lo que yo quiero hacer es unir estas dos tablas pero ya están pegadas ya traen tornillo traen pegamento tendría que desarmarla toda para lograr hacer esto por eso inventamos esta pieza y esta que hace esta que hay aquí exactamente y con la lija se encaja en la parte de arriba de la madera y hace que ya no se corran los lados entonces yo ya puedo mover toda mi pieza y atornillar en este caso esta medida que está aquí yo la voy a transferir ya me he ido de aquí para acá y son aproximadamente 3.4 corto una tablita al mismo ancho y esa medida la transfiero aquí abajo en mi tabla ya que yo tengo esta medida la trazo aquí ya está en la línea de donde está el inicio de mi madera aquí va a ser esta misma medida de acá de aquí a aquí entonces ahora sí ya puedo poner mi herramienta inventada y ya lo pongo hasta donde está la línea y ahora lo que voy a hacer es ponerle unos tornillos como pueden ver nada más va a atravesar como un centímetro abajo está el ras arriba atornillo a manera de abrazadera gigante cuando atornilla la pieza azul la piecita azul se encaja contra la madera y ya no se mueve a ningún lado y ya por atrás yo puedo perforar de esta manera aún estando mi tablero unido o sin despegar sin desarmar todo yo voy a poder clavar este mis piezas de crey gig es decir mis pijas las voy a poder atravesar y bueno ya que pusimos nuestra pieza vamos a taladrar solamente de un lado que es la flechita que está aquí voy a taladrar y debo de dejar ya el hoyito listo y este hoyito ya va a llegar internamente aquí este ya está listo lo mismo lo vamos a repetir para esta parte el tornillo esta va a salir internamente y vamos a unir aquí y así me lo voy a llevar con todos sigue este hoyito luego el de acá hasta terminar todo de esta manera voy a poder coser todo mi tablero sin haberlo despegado gracias a esta pieza que hicimos bueno amigos pues ya terminamos me sirvió muchísimo esta herramientita que creamos en esta ecuación como tal pues no les puedo pasar las medidas ya que todos los en este caso el mío es chino no sé que medidas tenga el original y hay de muchas marcas entonces más que nada quiero que tengan la idea de cómo hacer este pequeño este guía o tiene un nombre cómo hacer este pequeño hack o guía para crejir y hacer esto lograr hacer todo este como coser toda la mesa todas sus tablas para evitar que se siga abriendo que puedan hacer igualmente ustedes el suyo que lo repliquen háganlo con una madera muy gruesa o muy dura para que logren este tener este acabado y pues el mío no se no se lastimó en absoluto quedó quedó bien y me va a servir para futuros proyectos para mesas que ya estén unidas yo nada más este llegar y hacer las uniones bueno pues aquí ya ya volteé mi tablero lo que mi meta es que quede súper parejito esta tabla esta alajita que entró como tipo taquete igualmente aquí que era la parte más separada le metí tablitas a presión las martillé les puse pegamento y nada más las voy a lijar esto es como si tuviéramos una perforación y metiéramos un taquito de madera lo cortáramos a ras y lo lijéramos en este caso fue a lo largo en ambos lados y el chiste es que yo quiero dejarlo así parejito pues vamos a darle a ver que tal queda bueno pues así va quedando ahorita nuestro tablero ya ahorita voy a proceder a quitar todas las cuñas ya tienen como dos días que está secando la madera y el resanador ya van casi tres días que lo dejé se supone que seque en una hora pero como estuvo un poco grueso la capa que le puse para que secara bien pues si le dejé bastante tiempo yo pienso que con 24 horas ya queda seco yo en este momento pues ya van a ser para dos días y medio y pues vamos a darle su última lijarita a todo y ver que tal queda y ver que tal que tal Bueno camaradas pues ya ahorita llevo dos manitas de poliuretano, quiero que vean como como va quedando bien padre y bueno ya ni se ve donde estaban las grietas o no se ustedes alcancen a ver en donde es donde le hicimos la compostura a esta mesa que estaba hueca, esta quedando bonita. ¡Vamos! 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 Y ya está. Bueno amigos, pues así quedó la mesita, como la ven. Ya quedó un color mate, toda la mesa. Lo que veo que con la luz como que tiene un poquito de cambios. Pero quedó muy bien, la neta quedó padre. Así para que vean como se ve desde abajo. Voy a poner gran angular, a ver si no se deforma mucho. Bueno amigos, así es como se restauró una mesa. Desde decapar, restaurar, colocando madera, dejando el ras, pintando y dejándola toda parejita. Esto es lo que causó el tiempo que se resecó la madera, se encogió y dejó grietas. Pero así corregimos todo nuestro tablero. Espero que les haya gustado amigos, nos vemos en un próximo video.